Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, soy de Rivero Bosque de Alimentos y hoy vamos a probar frutos de jaboticaba. Estos frutos son bastante particulares porque crecen en los troncos principales del árbol, formándose una confederación que llama mucho la atención porque están todos juntos en las ramas principales y parten desde la raíz. Incluso si una parte de la raíz aparece por afuera de la tierra, también salen frutos en la raíz, lo cual lo hace muy peculiar. Bueno, vamos a cortar uno de estos frutos que se dieron ahora en invierno en la provincia de Buenos Aires. El fruto suele ser negro, también hay variedades rojas, amarillas, azules y blancas. Las variedades blancas son de color verde. Normalmente se come poniéndoselo entero en la boca y masticando y explota, y saca un montón de jugo dulce y un poquito ácido también. Que es muy interesante. Pero lo vamos a cortar ahora para que lo vean en el interior. En el idioma original guaraní se llama jaboticaba, que significa el lugar donde vive la tortuga, porque la tortuga va buscando frutos debajo de los árboles. Y también se le llama guapurú, que significa fruto que hace ruido al morderse, porque cuando lo ponemos en la boca y masticamos, explota, porque tiene una cáscara un poquito, una piel un poquito dura, explota y produce ese jugo tan espectacular. Bueno, vamos a cortarlo para ver cómo es la pulpa en el interior. Estos frutos están chiquitos porque es la primera fructificación de un árbol, de acá en la provincia de Buenos Aires, pero más adelante va a dar frutos un poco más grandes. ¿Ven? La pulpa es jugosa, gelatinosa. Está un poquito pasado de maduración, pero seguramente no va a estar mal. Lo voy a probar y les voy a comentar qué me parece a mí. Es un sabor refrescante, dulce. A mí me recuerda mucho a esos caramelos que se llamaban fish, pero no es tan ácido. Es más dulce que ácido. Pero tiene como ese perfil de sabor. Yo no diría que se parece a una uva. Para mí es más parecido a un fruto rojo. Vamos a ver nuevamente el interior. A mí sería más parecido a lo que sería una mezcla entre el sabor de granada, con frutilla, con frambuesa, pero más intenso. Es un sabor más interesante que esos frutos. O como si fuera una mezcla de frutos rojos, pero más intensa. Con más dulzura, quizás, y ese toque de acidez que puede tener la zarzamora, pero no una acidez que molesta. Bueno, creo que se entienda eso. Fíjense, esta pulpa está más blanquecina. Es un fruto más en el estado de maduración que debe estar. Cuando está perfecta la maduración, es entre blanquecina y traslúcida. Después se pasa un poquito más a rosa, y cuando está pasado está bien rojo, bien furioso, que ahí ya es agrio. En ese sentido se pueden hacer vinagres, por ejemplo. Es una fruta muy buena para hacer helados y mermeladas. Quedan excelentes. Yo lo he llevado a varias de las charlas que di el año pasado en Buenos Aires y en Gualeguachú, en Paraná, en Mar de Plata. Y la gente quedó encantada con el helado de esta fruta. En cuanto al cultivo, requieren un sustrato más o menos ácido, con turba, vermiculita, perlita, compost, y algún sustrato para plantas de interior. Se le puede poner pinocha. La pinocha y la turba dan acidez al sustrato. También el agua de lluvia ayuda, porque además de no tener metales pesados, tiene esa acidez del agua de lluvia que ayuda al crecimiento de estas plantas, para que incorporen bien los nutrientes. Existen variedades de fruta negra de hoja chica y fruta, perdón, y de hoja más larga. Esta es una variedad de hoja más que nada chica. Hay otras hojas un poquito más largas y alargadas hasta acá, que suelen ser un poco más vigorosas, pero todas son ricas. También está la variedad precoz roja híbrida, que da frutos entre 3 y 5 años de su clima original. Y esta por ahí tarda mucho más años, tarda entre 9, 15, algunas 20 años. Entonces, bueno, hay que tener paciencia y hay que saber cultivarlas para tener éxito. Es una planta que el sol directo pleno del verano no le va a gustar mucho. Requiere un manejo con cuidado, requiere buena agua, sol de la mañana, media sombra, por lo menos hasta que sean grandes. Después, cuando son plantas grandes, pueden aceptar pleno sol, pero necesita buen riego cuando está en pleno sol y un buen sustrato. También existen variedades amarillas, que son más tropicales, y variedades azules, que son más tropicales aún. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre la fruta del jaboticaba. Cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios o cualquier dato que quieran agregar, si ustedes cultivan jaboticaba. Y nos vemos en otro reporte de frutas nativas de la Cuenca de Plata. Soy Marcos del Vivero Bosque de Alimentos.